Estamos en Villa Dolores anunciando algo que ya empezó en diciembre del 2019, que es un programa de acceso universal a la energía que tiene como gran objetivo acercar a los hogares que no tienen acceso a red eléctrica, un servicio de iluminación y la posibilidad de cargar equipamientos de comunicaciones como son celulares a través de una fuente de energía renovable como son los paneles solares. ¿Esto se está haciendo en toda la provincia de Córdoba? En este momento ya se han instalado casi 2.400 equipos y hay 1.023 equipos que van a ir a los departamentos del territorio, San Alberto, San Javier, Pocho y Minas. Así que hoy nos encontramos precisamente acá en Villa Dolores comentando a la comunidad de qué trata este programa que ya está vigente, que ya está desarrollándose. Otro de los puntos que usted puede informarnos o comentarnos es ¿por qué tenemos tantos inconvenientes con los biocombustibles en la provincia de Córdoba en especial? Bueno, es de público conocimiento que se está discutiendo la ley de biocombustibles, la nueva ley de biocombustibles. Durante 15 años hemos tenido un plan promocional de biocombustibles que permitió en Córdoba desarrollar una industria muy potente que es la industria del bioetanol de maíz fundamentalmente. El gobierno nacional, inclusive contradiciéndose con algunos documentos de compromisos con el cambio climático que es la segunda contribución de diciembre donde se promovían a los biocombustibles como una herramienta para mitigar el cambio climático. Hoy estamos dando marcha atrás y bajando el corte obligatorio de los combustibles fósiles con biocombustibles y eso va a afectar de manera directa la producción de bioetanol en la provincia. Así que no son buenos tiempos para la producción de biocombustibles que es una fuente renovable. Aún así, el gobierno está impulsando la producción de biodiesel a partir del aceite de soja fundamentalmente para promover el autoconsumo en la provincia. Quizás eso logre mitigar un poco este atraso. ¿Y esto a nivel nacional es compromisos por allí, por otros lugares, por otros lados? ¿O no creo que sea falta de sentido común por el tema del biodiesel? Esto solo puede asociarse probablemente con un fuerte lobby de los sectores petroleros. Es un atraso no solamente en cuanto a las economías regionales sino también a la calidad de aire y fundamentalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, desde ningún lugar puede analizarse la propuesta nacional en este momento como algo racional, algo razonable. Así que, bueno, creo que la palabra atraso es la mejor definición. ¿Cómo está la provincia en términos generales en recursos energéticos, digamos combustibles, como en este caso electricidad y todo lo demás? La provincia está trabajando fuertemente para provocar un doble fenómeno que sería no solamente analizar y migrar su matriz productiva, es decir, tratar de encontrar en la bioeconomía y la economía circular dos grandes patas más para desarrollar el territorio, sino que también está pensando que migrar la matriz energética es una plataforma también para desarrollar económicamente y a su vez acompañar todas las iniciativas mundiales y nacionales vinculadas a la mitigación y a la adaptación al cambio climático. Así que es un buen momento para repensar cómo consumimos la energía, cómo la producimos y fundamentalmente hacia qué modelo queremos ir. ¿Tendemos mucho futuro con estas nuevas alternativas, que hoy se presenta en Villa Dolores, los biocombustibles? Claro, la provincia de Córdoba tiene una situación muy privilegiada, tenemos buen sol, tenemos en algunos departamentos y en algunos territorios tenemos muy buen viento para producir energía eólica, tenemos muchos saltos para crear generación hidráulica en muchos lugares de la provincia y un enorme territorio con una gran potencialidad de aprovechamiento de la biomasa útil para producción de energía. Cuando digo biomasa útil digo desde transformar la poda, que hoy termina en vertederos, transformarlo en energía, transformarlo en chips, transformarlo en cobertura vegetal para los territorios o en briquetas para que la poda termine siendo parte de los asados de los domingos, creo que el gran desafío es precisamente capitalizar todos esos recursos disponibles y en ese sentido Córdoba tiene una enorme oportunidad de crear valor a partir de estas fuentes renovables. Por último, consultarles, Córdoba todavía no está instalado el tema de los grandes molinos para producción de energía, o que usted me lo manifestó recién, pero hay posibilidades, pero... Tenemos tres grandes parques eólicos ya en la provincia, en la zona de Achiras, inclusive hay una empresa nacional que se abastece 100% de energía verde a partir de uno de esos parques, y estimamos que ese parque hoy instalado representa algo así como una partecita de 400 parques similares que se podrían instalar, así que tenemos un lindo recorrido para hacer juntos.